Pues para hablar de esto y mucho más, déjeme saludar con muchísimo gusto a mi querido compañero, a mi amigo, periodista independiente, maestro en comunicación, y a quien yo considero es el martillo de los fachos, el queridísimo Manuel Ibarra. Manuel, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Toño? Nuevo récord. Dos días seguidos en Sin Censura, ¿eh? Sí, no, no, y te digo, este micrófono está abierto y qué bueno que te podamos tener aquí con nosotros, querido amigo. Se hacen muy amenas las pláticas entre tú y yo, no, no es por eso nada arrogante, ¿no? Pero tenemos buena mancuerna aquí en Sin Censura. Toño, oye, este, ya ves con esto que traen de las amenazas y de que le mandaron el requerimiento a Chente y luego le mandaron uno a Lina, recuerdo. Sí, sí. ¿Crees que pueda, a ver si nos pones a los dos, este, don David, porfa. ¿Crees que pueda poner una gorra guinda que alguien me prestó aquí? No, ¿verdad? Sí, yo, mi querido Manuel, tú eres, tú eres libre y te digo, esta señal se origina desde los Estados Unidos, así que, si tú te quieres poner tu gorra, ponte la, no, adelante, no, sí, sí. Ahí está. Oye, me gusta mucho tu corbata vaquera, ¿eh, Toño? Yo tengo una por ahí también. La Volotai, ¿no? Ah, sí. Para variar un poquitito. Las usaba un gran escritor, que es de mis favoritos, Isaac Asimov. Ahí las tiene varias fotos. Exacto. Y hoy viene muy al caso Isaac Asimov por la ética que se necesita en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a la robótica, que él fue, pues, obviamente, de los principales idearios de todo esto, de esa ética robótica, de, pues, vamos, de los principios de la robótica. Un gran escritor, muy adelantado a su tiempo, muy, muy querido Isaac Asimov. Divulgador científico también. Esperemos que las máquinas lo consideren el ideario que el chat GPT diga, ay, yo amo a Isaac Asimov. Le voy a preguntar al ratito al chat GPT si quiere a Isaac Asimov o no, a ver qué nos dice. Pero, efectivamente, ahí él usaba estas corbatillas ahí y era, pues, es uno también de los baluartes de la ciencia ficción a nivel universal. Así es. Qué bueno que nos menciones al buen amigo. Pero, mira, quiero comenzar platicando contigo de esto, algo que se comentó en un chat que tenemos nosotros, los amigos de Sin Censura. Luego de que, precisamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionara a Xochitl Galvez por utilizar la imagen del INE, ¿no? No es lo que uno diría, bueno, qué chingón, ¿no? Vaya hasta que por fin llega la justicia, hasta que por fin se ponen las pilas estos cuates, por fin van a sancionar lo que tienen que sancionar. Porque se va usted a reír de mí, pero la multa que le pusieron a Xochitl Galvez por esa terrible incursión en la política, por utilizar la tipología, los colores, la imagen, pues, del Instituto Nacional Electoral, es de veintiún mil setecientos catorce pesos que yo estoy seguro, Xochitl y su hijo se han de aventar en una peda. O sea, las pedas de, ¿cómo se llama? Juan Pablo. Así es. Las pedas de Juan Pablo dan de costar mínimo, mínimo, la primera hora de veintiún mil setecientos catorce pesos. Sí, en esos antros donde va en Polanco, tú sabes que este que se le llama servicio de botella, ¿no? Bottle service, te cobran veinte mil baros por una botella de vodka que te cuesta menos de mil en un Oxxo. O sea, no es nada, o sea, literal, para ellos no es nada. Una burla, como dicen aquí. Y hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Tratan de, pues, hacer creer a la gente que están sancionando a los políticos de ambos bandos, cuando la realidad es muy distinta. Es un Instituto Nacional Electoral que desde que era IFE se la ha pasado sancionando a todo lo que huele a López Obrador con cosas muy gruesas. ¿En algún momento acuerde usted cómo le quitaron la candidatura al profe Morón en Michoacán o a Félix Salgado Macedonio en Guerrero? ¿No? Acuérdese usted cómo es que en dos mil doce fue Andrés Manuel López Obrador y Morena los que denunciaron, pues, una serie de irregularidades en los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto, que después se comprobarían con las declaraciones de Emilio Lozoya Austin sobre los sobornos que habría recibido esta campaña de la corrupta empresa Odebrecht. Y lo que le dijeron a López Obrador fue así de, no, fíjese que el que está cometiendo delitos electorales es Morena, es el Movimiento Regeneración Nacional. Los que están incurriendo en gastos injustificados de campaña son los de Morena. O sea, hay tantas injusticias alrededor del Instituto Nacional Electoral que este fin de semana tendrá una elección. Y esta, a mí, mi querido Manuel, esta multa que le ponen a Xochitl de veintiún mil setecientos catorce pesos, que yo no tengo, me gustaría tener eso que se han de hacer como mil dólares, ¿no? Puta, ahorita con mil dólares haría muchas cosas, ¿no? Que tengo muchas deudas. ¿Hace un barbecue, Toño, un barbecue estilo Kansas City? No, no, te digo por las deudas, porque por las deudas de mis chiquitos, hoy estamos pagando mucho por mis niños en sus guarderías y pues ni modo. Pero con esos mil dolaritos, híjole, resolveríamos un par de cosas de mi esposa y yo, y usted que nos ve y que nos escucha. O sea, por supuesto que podría ocupar esos veintiún mil setecientos catorce pesos o mil dólares, pero para los políticos, para las campañas y para la gente de la élite, que se gasta eso en una peda, en la primera hora de una peda, como bien dice Manuel del Junior aquí de Xochitl Galvez, pues es nada, ¿no? O sea, esto, yo me imagino que debe haber llegado al escritorio de la oposición, ahí a los que están coordinando la campaña Xochitl Galvez, han de haber burlado, Manuel, no mames, veintiún, veintiún mil setecientos catorce pesos, seguramente Xochitl lo leyó y dijo, veintiún mil setecientos catorce mil, treinta y cuatro millones, no, 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 Xochitl, veintiún mil setecientos catorce pesos, veintiún mil setecientos catorce mil, así, seguramente les ha de haber tomado un tiempecillo. De explicarle las cifras, Xochitl, y decirle que no fue tanto, ¿no? Sí, Toño, realmente, esa nota la compartimos, ya ves este chat que tenemos ahí entre colegas periodistas, creo que la retuiteé o la publiqué yo, y otro amigo aquí de la casa, el buen Lego, nos dijo, pero ya viste de cuánto es la cifra, y yo, a ver, veintiún mil, o sea, así nos quedamos todos en shock, así de, de que tienen esta, esta estrategia, de hacer una simulación, o sea, una simulación, de que, a ver, si estamos, este, si estamos multando a todos, ¿eh? Piso parejo, o sea, pero obviamente no es lo mismo veintiún mil para Xochitl Galvez, para una campaña llena de espilfarro, una campaña donde, por cierto, en los últimos días surgieron incluso audios, videos, fotos, de que este joven alcohólico Malacopa, eh, Juan Pablo, hizo alguna fiesta ahí presuntamente financiada con, con este, con fondos de campaña, con jet privado, con acompañantes, con, como, con lo que señalamos aquí, con alcohol, que obviamente una fiestecita así, con la renta de una casa de lujo, es una fiestecita así, es de cientos de miles de pesos, ¿no, Toño? Que a ti y a mí nos, nos vendrían muy bien, y a toda la gente aquí del, del querido chat, del público consentidor, como citas tú, que creo que estás, este, citando a Fernando Delgadillo, ¿no? Al, 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 este, al probador. Siempre lo he dicho, eh, siempre lo he dicho, siempre le ha dado su, 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 su crédito, tengo entendido que, que está medio enojado Fernando Delgadillo conmigo, por eso. Por eso, pues, que pleno, por eso me la hace. Yo lo quiero mucho, lo admiro, yo desde niño, lo escuchaba, fui su fan, soy su fan, fui a tantos de sus conciertos, y en uno de sus conciertos, me parece que fue en el parque Naucali, dijo, gracias, público consentidor, y pues de ahí lo saqué yo, ¿no? Pero, yo, yo siempre lo he dicho, eh, no, no es una frase mía, es, que bueno, ahí tenemos ahí un tema de músicos también, en uno de los temas que propuse, ahí lo, le seguimos con el tema de los músicos enojados. Oye, mira, lo que dice el buen Jacinto Jacobo, ¿sale más caro un DUI? Sí, sale más caro una multa, como esa que le hicieron al Ferris 3, por manejar intoxicado, te sale, y de hecho, en México, y aquí no nos van a dejar mentir, este, a mí, una vez me detuvieron, cuando estaba el PAN, precisamente aquí en Baja California, se dedicaba a eso la policía municipal, a multas de, de tránsito. Y un día, en un alto, tomé el teléfono, y luego, luego me prendieron los códigos, y una multa por, por traer celular en la mano, más recargos, pueden ser 20 mil pesos, fácilmente. O sea, entonces, están, está, esta, esta señora, y Claudio X, y Max Cortázar, y Alito, y Marco Cortés, y el Tragabalas, se pasaron por el arco del triunfo, toda la distinción entre un, un, este, organismo supuestamente autónomo, que es el INE, y, y el PRIANRED, se, se, este, mimetizaron con los colores, la marea rosa, etcétera, y después de esto que, pues, yo creo que puede significar, ¿qué te gusta, Toño? Millones de pesos en publicidad gratis, porque los colores del INE los vemos en todos lados, los vamos a ver en dos días, aquí en México. O sea, habrá gente que, que siga haciendo, esa correlación, Xochitl, PRIANRED, INE, color rosa. Eh, de hecho, el propio Claudio X, en uno de los, de esos mensajes que les, que transmitimos ayer, donde están, eh, haciendo, violando leyes electorales de todo, de todo tipo, este, llamó Claudio X, a, a ir vestidos de rosa, a las urnas. Bueno, y todo esto, por míseros 21 mil baros, Toño, o sea, míseros para ellos, ¿no? Porque como tú dices, bueno, a nosotros nos harían un parote, ¿no? Pero, para ellos, 21 mil baros, mira, si tuviéramos esto en la cartera, Toño. Pues, te digo, te digo, primero pagar deudas, ¿no? Pero, como el meme dice, ¿no? Este, híjole, híjole, que, 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 que buen fin de semana nos echamos ahí, escuchando a puro corrido tumbado, ahí, a la Shrek, ¿no? Sí, dicen que fue a, que fue a Cipollite, o no sé a dónde, el, el, el chico este, en esos audios que, que, que filtraron. Y, y, por cierto, eso que, eso que, que señalaste también de, de otra persona que viola la, la ley electoral, ¿no? Sandra Cuevas, ¿no? También, eh, hablando de ella en tercera persona, pues a ella tampoco le van a hacer nada, ¿no? Pero ella sí amenazó a, a, a Chente. O sea, ahí van a, a molestarlo él y a su familia. ¿Y por qué? Pues porque, como dices tú, el, el, este, los INES y los IES, eh, están, pues para, a, para favorecer a los fachos. Ajá, exactamente tal cual lo dijiste, para favorecer a los fachos y para agredir a los chairos. O sea, entonces, pues por eso, por eso plan C, ¿no? O sea, ya hay que reformar el INE también. O sea, no, no se puede, no, no podemos seguir así definitivamente, estimado Toño. Es por eso que, eh, hay que concientizar absolutamente lo que podría ocurrir con una, con un plan C, si se consigue. Fíjate, y le pido al equipo que nos grabe con esto. Ahorita estamos muy, muy pendientes que, de quién va a ganar la elección, eh, de las legislaturas, las gubernaturas, y lo que tú quieras. Y en, en, en el tema de las legislaturas, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, llega esto del plan C, pero específicamente por las cochinadas que han estado saliendo a delucir, bueno, a ensombrecer por parte de ese poder judicial, ¿no? Y, eh, pues ese, esa idea de una, una reforma judicial. Sin embargo, se ha olvidado últimamente, ya no lo hemos discutido, pero hemos olvidado, no solamente las tropelías, injusticias, eh, corruptelas, irregularidades en las que ha incurrido el Instituto Nacional Electoral, sino la cantidad impresionante de privilegios que tienen. Por eso es que esta multa que le ponen a Xochitl Galvez, por haber utilizado sus colores, su tipografía, su imagen, es risible. Bueno, eh, eh, hay que, hay que insistir, ¿no? Hasta el cansancio. Veintiún mil setecientos catorce pesos que le ponen de multa a Xochitl Galvez en su campaña por hacer esto. Eh, eh, a una familia mexicana le podrían, le caerían de perlas en estos momentos, ¿no? Alguien que, que obtiene el salario mínimo, esto pues sería fantástico, ¿no? Oye, son veintiún mil setecientos catorce pesos. A nosotros acá, como paisanos, son mil dólares aproximadamente, pues, ¿quién te da mil dólares, no? O sea, y verdaderamente con las deudas que tenemos, con los pagos que hay que hacer, por supuesto que nos caería de perlas esos mil dólares. Pero para estos personajes que ponen incluso las multas, para los consejeros electorales del INE, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una, es una mamada, perdón que lo diga así, pero eso es una mamada, veintiún mil setecientos catorce pesos. Ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algo que a mí me parece increíble, que no voy a dejar de denunciar, tienen hasta un taller mecánico, para que le reparen a los funcionarios del tribunal sus coches. O sea, yo, ¿en qué empresa, que no sea de automovilismo, de mecánica, lo que tú quieras, ¿en qué empresa tienen su taller mecánico para a los empleados repararles sus coches? Y esto es, mire, no eres que lo paguen ellos de sus salarios, ¿eh? Esto es a cargo de nuestros impuestos. O sea, como este, Toño, este señor Fuentes Barrera, que llevaba ahí sus carros oldies, ¿no? Clásicos. No, y que ocasionó un daño a la hacienda pública de más de un millón de pesos, o más, me parece, de millones, un daño millonario, y sigue siendo magistrado del Tribunal Electoral. Sigue siendo magistrado. Fíjate, ¿no? O sea, ahí entran las dos cosas. El Poder Judicial y la autoridad electoral. Estas dos entidades que queremos definitivamente renovar, que queremos reformar. Estos dos entes terribles ocasionan muchas injusticias para el mexicano. O sea, ahí, en ese Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, se burlan de 20,714 pesos. ¿Cuánto crees que han de costar los desayunos, las comidas, las cenas que organiza la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña? 21,714 pesos ha de ser lo que gastan en refrescos, cabrón. O sea, ¿no? Está cerrado tu micrófono, amigo. Ah, disculpa. Sí, pues es que no toman lulucola, ¿no? Como el pueblo. Toman, este, Schweppes. ¿Cómo se llama esa onda? Sí, sí, este, toman, este, Perrier, San Pellegrino, este, con sabor a frutas. Sí, 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 ya son. Son muy fifís, exactamente, Toño. Entonces, por eso es que es importante que veamos ese, esta circunstancia. No solamente es que gane una candidata, un gobernador. No, 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 señoras y señores, en dos días podríamos decidir como mexicanos el poder mandar a la chingada a estos cabrones que ponen multas de 21,714 pesos a Xochitl, pero que, como decía Caló, desayunan con champaña, querido Manuel. Así es, esta canción de Claudio Yarto y Alejandro Escajadillo, alias Alex Sintek, Televiso y Panista, así que bueno. Sí, sí, realmente ese caso de este magistrado es paradigmático, ¿no? De por qué tenemos que renovar a estos poderes. Yo siento que les va a salir el tiro por la culata, porque ya la gente está harta de estos abusos. O sea, mira, aquí está. O sea, tú, tú sabes, Toño, y yo no me, yo no soy experto, pero pues tenemos cultura general, tú y yo como todo periodista debería tener. Pero tú sabes que las autopartes para los autos clásicos son muy caras, porque pues básicamente ya no hay, ¿no? Hay que, son especiales o tienes que buscarlas quién sabe dónde. Y este señor, como dices tú, le causó un daño millonario en este taller mecánico. ¿Sabes para qué son los talleres mecánicos, Toño? Tengo, de hecho, incluso tengo un amigo mecánico que eso se dedica y parte de su trabajo es, 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 este, es, es mantener flotas. Esos talleres se supone que son para las flotas de los, de los automóviles que se usan para el trabajo. O sea, si tienen camionetas, si tienen, este, coches que no son de lujo para trabajo, para trabajo de, de esa, de esa dependencia, pues se les da mantenimiento. Pero estos señores, como nadie les pone un alto, pues dijeron, ah, mira, es para, es para nosotros, ¿eh? No es para los coches de, 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 de asuntos oficiales. Y pues ya cualquiera empezó a llevar ahí su automóvil, pues para no pagar, ¿no? Pero pues, como ellos mismos aprueban, este, este tipo de gastos, como pues son impunes. O sea, ¿quién puede castigar a un magistrado ahorita, Toño? O sea, ¿cómo le puedo poner un alto a Norma Piña, por ejemplo? Se supone que con el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pero, por ejemplo. Perdón, con la Judicatura Federal, se supone. Pero, 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 pues no, no. O sea, Norma Piña hasta la tenemos haciendo declaraciones muy infames. No sé si ya bajó el video que acaba de mandar Cecilia, don David, para que lo podamos poner en este mismo clip. Oye, y anda en un tour de medios ahorita, Norma Piña, dando declaración. O sea. Muy gallita, ¿no? Anda también ahí así de, yo soy doña, no sabes tú qué, ¿no? Y aquí, aquí, solamente mis cucharones truenan. Oye, oye, y lo, lo dijo un compañero, no recuerdo hasta su nombre. Este, creo que es el Joaco, Joaquín, el Joaco, un tuitero bastante bueno, que también a veces se ha habido de YouTube. Que puso, ¿se dan cuenta que todas las amenazas que manda Norma Piña, porque ya ha mandado varias por WhatsApp, son en la madrugada, Toño? Sí, eso, eso, eso es patológico, eso es o alcoholismo. Alcoholismo, exactamente. Sustancias de algún tipo, sí. Yo, yo, yo sufro de insomnio, ¿no? Sí, yo también. Y, 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 Toño, cuando uno tiene insomnio, no, o sea, estás tratando de dormir, estás acostado así, viendo, ahora sí que viendo, contando vejitas. Y esta señora no tiene, o sea, no tiene familia, este, mascota, algo mejor que hacer que estar a las dos de la mañana amenazando políticos. Que se ponga a ver Netflix, oye. Sí, bueno, le podemos recomendar algunas series por ahí. Hablando de Asimov, hicieron una adaptación de, de la fundación de Asimov en Apple TV, pues que se ponga a ver algo de provecho. Y a ella le alcanza para, con lo que le pagamos los mexicanos a Norma Piña, le alcanza para tener todos los servicios de estrés. Todos, todos. Hasta Claro TV, VIX, esos que nadie usa. Exacto. Pero, ¿qué te parece que escuchamos la nueva, la nueva rabieta, la nueva, ¿cómo se dice? En balandronada de, la nueva balandronada de la ministra presidenta. Pataleta, ¿te parece? Pataleta. Pataleta también de la ministra Piña, escuchemos. Sobre nosotros se hablará, y mucho. Desgraciadamente, en muchas ocasiones se inventará. Las críticas y los cuestionamientos seguirán. No repliquemos lo malo, el descrédito, la deslegitimación, la palabrería inútil. Usemos cualquiera que sea el sentimiento que nos provoca esta situación para ser mejores, para demostrar quiénes somos, de qué estamos hechos. Mucha fuerza, mucha entrega, mucha dedicación. Centrémonos en nuestro estudio, en nuestro crecimiento profesional y personal, en nuestra congruencia y en nuestra ética. No hay más. Bueno, le voy adelantando a usted, como promocional, que nuestro queridísimo Ricardo Sevilla nos estará en unos momentos más hablando de algo muy interesante, de cómo es que está influyendo también este poder judicial y cómo hay expresiones muy, muy envalentonadas de la ministra Piña. Pero bueno, estemos platicando en estos momentos con el queridísimo Manuel Ibarra. ¿Qué opinas de todo esto, querido Manuel? No, hombre, Toño, ese discurso parece que lo hicieron en un chat GPT, ¿no? O sea, como, ¿escriben un discurso? Oiga, el chat GPT, si uno es pobre y nada más lo baja así gratis, nada más le permite unas 25 preguntas y ya tiene uno que pasar cuatro horas para que pueda volver a preguntarle ahí al gran chat GPT. Sí, pero si uno paga, creo que 20 dólares al mes, ahí sí ya le puede escribir sus discursos por mayor a la ministra Piña. Mira, como dice Fernando García, ética con tuits de madrugada, pues digo, sí, quién anda mandando mensajes a la madrugada. O sea, no, ese discurso, este, plañidero, te digo que lo usaron en chat GPT o GPT, parece que le pusieron, escribe un discurso, este, de libertad con el estilo de Enrique Krause, ¿no? O sea, esos lugares comunes que maneja. Y ahora, oye, parece que la señora, o sea, está, no es una persona, y Ricardo sabe bastante de ella también, de su trasfondo, su background, para usar términos dreserianos, pero esta señora, pues no era destacada, ¿no? Llegó por un, por una concertacesión ahí del PRIAN, o sea, no era una académica destacada, no era una estudiosa de leyes destacada, es una persona que llegó ahí que, por el PRI, por Peña, o sea, le dice primo a Osorio Chong, al expriista Osorio Chong, de, ay, mi primito Osorio Chong. Y, bueno, como toda persona mediocre intelectualmente, es fácilmente manipulable, y se nota que hay gente que le dice, tú eres la resistencia contra López, tú eres este, nadie la eligió a esta señora, o sea, por eso te digo, ¿qué podemos hacer los mexicanos? Y esto va más allá de la, de la democracia representativa, ya debe ser democracia participativa, ¿qué podemos hacer los mexicanos para quitarnos a esta señora encima? Porque está atentando contra la democracia, definitivamente, no es un, no es una persona electa, no representa los intereses de la mayoría que elegimos aplastantemente a López Obrador, hace, hace seis años, con un, más de cincuenta y tres por ciento de los votos, seguramente va a tener un mayor porcentaje todavía la líder en las encuestas, y, y este, y la señora, o sea, pretende seguir, este, otros cinco, seis años haciendo daño, tenemos que quitarla ya, entonces, es que en serio, debe haber alguna manera de que la podamos quitar, de que tengan que rendir cuentas a estos personajes, porque, ¿qué, qué va a hacer, Toño? Y amigos del chat de aquí, que hay varios que les mandamos saludos. Oye, esta señora es capaz de, digamos, en un, en un, este, en un hipotético escenario en dos años, estarle mandando whatsapps amenazantes a, a la doctora en la madrugada, ¿no? O sea, imagínate, te voy a hacer la offer, ¿eh? Si no es que ya se los mandó, si no es que ya se los mandó, pero, pues, obviamente no puede dar a conocer esto la doctora, porque está en un, pues, obviamente, tiene que, eh, respetar la investidura presidencial que va a obtener, ¿no? Esa es la realidad, eh, perdón, que es que esos comentarios, les arden en el sicilisco a, pues, estos trolls y bots que se nos meten en nuestros chats a, a mentarnos la madre. Ah, está bien, Toño, de hecho, como que les quedamos bien, porque siempre que estamos tú y yo, salen como de, no los veo cuando está Ricardo Sevilla o el profe Cruz, ¿no? O sea, como que nomás cuando estamos tú y yo, salen. Sí, 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 nos nos tienen asignados a nosotros, porque somos tal vez, tal vez los más, los que les damos carrilla a los mismos trolls, ¿no? Sí, los damos carrilla. Sí, sí, sí les respondemos, eh, querido Manuel, pero, eh, ¿qué te parece que hablamos de otro de los temas, eh, importantes, eh, muy importantes, eh, ¿qué te parece que, y le pido al equipo que nos grave, eh, ya previo a la elección, ayer le presentamos aquí en Sin Censura, lo que da a conocer la muy prestigiosa, eh, eh, encuesta Gallup, desde Washington, D.C., ¿no? Eh, da a conocer datos muy fuertes sobre, pues, la economía, sobre el apoyo al presidente López Obrador, eh, los avances económicos que han mantenido este, este respaldo al presidente, eh, y es algo que, en mi opinión, querido Manuel, debería ser, pues, parte de la primera plana de, al menos, de Washington Post, que siempre utiliza por ahí a Gallup, al menos de The New York Times, del mismo Al Jazeera, que, ah, cómo tiene contrastes, eh, esta mañana veía ahí una nota de Al Jazeera, a la que también se le metieron los trolls y los bots, que, a manera de crítica, decía, la puntera es Claudia Sheinbaum, ¿no? Y se metieron ahí los trolls y los bots, a, eh, a hacer una serie de comentarios nefastísimos, vinculándola a ella, al estado genocida de Israel, ¿no? Cuando la doctora que se llama, pues, ¿en qué? ¿Cuándo la vida se ha mostrado a favor del estado de Israel? Nunca, ¿no? O sea, nunca. Ni es religiosa, ni siquiera. Ni es religiosa. Estos son comentarios antisemitas, claro, ¿no? Este sí es antisemitismo, ¿no? No es lo otro, pero bueno, ahí empezaron a inventar cosas, leían el chat, que sacaron, como siempre, ¿no? Los trolls y los bots, hablando del narco gobierno. Pues, en estos momentos, López es un, el presidente que va a estar detrás de todo esto, es un narco, ¿no? Y así, güey, y así, ¿por qué tratan de engañar a la gente? Y lo permite, lo permite en medios como Al Jazeera, ¿no? Que, precisamente, en estos momentos, supuestamente están luchando para que, para que se dé la verdad y se hable de este genocidio que está ocurriendo ahí en la franja de Gaza. No, no, ellos, de otro lado, en otros, en otras latitudes, en otras ideas, Al Jazeera es, tiene comportamientos despreciables en su manejo de la información y también tienden hacia la derecha. Es como los, es como los demócratas de acá en Estados Unidos que se hacen muy liberales y a la mera razón muy chafones. Pero bueno, Gallup, con datos duros, con pruebas, plantea esto que es muy, muy fuerte, ¿no? La confianza en, en, en la honestidad del actual gobierno, reconoce que efectivamente el gran escollo, el gran bloqueo, la gran situación por atender es, es la, la inseguridad y la violencia. Pero, pues, la verdad es que deja muy bien parada a la doctora Claudia Shemo y al presidente López Obrador esta encuesta que, pues, que vaya que tendría que estar siendo analizada en los medios corporativos, pero, pues, hoy no se menciona en ninguna parte, querido Manuel. No, por eso tenemos estos medios alternativos, ¿no? Y ha sido nada más en medios alternativos. El primero fue sin censura ayer y me pareció muy rescatable volverlo a comentar hoy para desglosar los datos tal cual uno por uno. Bueno, fíjate, en el mejoramiento de los estándares de vida, 73% de los mexicanos, o sea, prácticamente tres de cada cuatro, dicen que los estándares de vida están mejorando, ¿no? Getting better. La economía local, o sea, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, 57% está mejorando, ¿no? Y esto empata, Toño. Fíjate, fíjate la, la, este, ahí está lo que nos pone don David para que no digan que, que, que Antonio Ruiz y que Manuel Ibarra, o sea, la, la, la dupla Ibarra Ruiz, estamos inventando y somos paleros. Ahí está, Galo. Galo, por cierto, debe ser, Toño, seguramente no me vas a desmentir, una de las encuestadoras más antiguas del mundo, ¿no? Fue de los primeros encuestadoras que surgieron, ¿no? Con esa metodología que hace, el siglo pasado era nueva, ¿no? La de las encuestas. Hace más de 100 años empezaron. Incluso, por ahí, si alguno ha visto esa serie Mad Men, ahí se habla de que la usaban, pero para temas económicos, ¿no? De publicidad. Y, y empezaron a, a, a levantar encuestas de popularidad y de otros temas a políticos, o sea, ahí se abrió un nuevo mercado, eh, gracias a empresas como Galo. Bueno, entonces, eh, ¿cómo se contrapone estas cifras? Esta otra, viene lo de, lo de la confianza en el, en el gobierno, 61%, la aprobación de Andrés Manuel, 80%, ahí está, ah, mira, pues ahí está lo que nos está poniendo, este, el, el, el buen don David, eh, a ver si le, si lo puede subir poquito, al punto dos, ahí está. Eh, eh, López Obrador subió su, su, subió su aprobación del 67% en 2022, cuando estábamos todavía, eh, ya en las, en las últimas olas fuertes del COVID, antes de que pues ya estuviéramos cubiertos todos, eh, 67% subió al 80%, ¿no? Por cierto, una de la guerra sucia que está usando esta cuenta Xochitl 2024, que está violando leyes electorales, es, es golpear al doctor Gatell, ¿no? O sea, no salen de lo mismo. Y, pues, la confianza en el gobierno nacional, 61%, ya, o sea, ahora, Toño, este, bueno, en la, en, en las elecciones, se llega a un, eh, punto alto récord, que es el 44%, que ha subido bastante de la época de que nadie creía, prácticamente nadie creía en las elecciones en México, después del fraude con Calderón, y después de la imposición de Peña, el telecandidato, como le decía el buen Genaro Villamil, ¿no? Y, como dices tú, el punto cuatro es el tema de seguridad, que es el tema que más nos preocupa, yo creo, ahí sí coincidimos todos, este, y fíjate, viene otro punto interesante, el cinco, eh, cómo vemos los mexicanos a, a los superpoderes o a los países, este, las potencias, pero fíjate, este, México, eh, tiene una aprobación del veintiuno, o sea, más, más gente tiene buenas, eh, por ejemplo, percepciones de China, con el veintiuno por ciento, que de Alemania, que bueno, Alemania no, no le queda ya mucho con la desindustrialización como superpotencia, por ahí anda un poco más arriba Estados Unidos que China, y pues México tiene una visión relativamente mala de Rusia, ¿no? Yo creo que ha, ha funcionado la, la propaganda rusófoba, Toño. Pero bueno, ¿por qué lo comentamos esto? Porque, pues, si quiere ya nos puede poner, don David, porque, gracias, porque no ha funcionado la propaganda de que el mundo se está acabando, Toño, como esa canción del mundo se va a acabar, que había, hace muchos años, no, de que somos un desastre, de que salen, este, Aguilar Camín, salen Ferris Tercero, sale Marco Larvario, o sea, todos ellos, los, los agoreros del desastre, y pues una empresa estadounidense, que como se dice popularmente, no tiene vela en el entierro, o sea, al contrario, yo creería que tendrían un sesgo en contra de López Obrador, porque ya ves que le dicen populista, sacaron ese artículo asqueroso, creo que fue en el New York Times, Toño, donde insinuaban que, que Claudia era un puppet, un títere, que puede ser un títere, de López Obrador, pero pues esta, esta encuesta demuestra que, que, que la gente aprueba el gobierno, y que la gente ha percibido una mejora en su estándar de vida, y pues contra eso, no hay guerra sucia, no hay chicles, no hay gelatina, no hay nada, pues que pueda, que pueda enfrentarse. Así es, eh, pero de todos modos, a mí me da mucho coraje, y no sé ni cómo entrarle al caso, entrarle a esta situación, me da coraje, el, el hecho de tener ahí a un, pues, a varios medios de comunicación corporativos, siguiéndole, apostándole a lo de la, 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 la vinculación que hacen al narco del gobierno al presidente López Obrador, con todos estos trolls y estos bots, me da un coraje, Manuel, que, amigos, eh, inteligentes, muy, muy inteligentes, con, pues, eh, vamos, muy, muy buenas trayectorias, lleguen aquí a preguntarme aquí en Estados Unidos, Oye, Toño, ¿es cierto esto que dicen de Sheinbaum? Oye, Toño, ¿es cierto esto que plantean de López Obrador, de que es un narco, no sé qué? Oye, ¿y qué opinas? No, no, o sea, que se van con las noticias falsas. Entonces, lo propósito de todo esto es que, eh, eh, ellos no votan, ¿no? Ellos no pueden votar porque son estadounidenses, pero, pero la, 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 la imagen que se tiene a nivel mundial en los países, pues, de derecha, como son Estados Unidos y algunos otros países occidentales, es que, pues, es un socialismo, eh, narco, y ya sabes, ¿no? Cuando en la realidad, híjole, eh, hay datos muy importantes que, en todo caso, establecen un estado de, vale la redundancia, de capitalismo salvaje, pero, pero muy propositivo para la economía, ¿no? Y veía por ahí, querido Manuel, le voy a pedir al equipo que nos grave, que, eh, traes un tema que no entiendo yo muy bien, y por eso que bueno que lo podemos platicar, sobre el gran Andrés Calamaro, eh, eh, una dura crítica de Andrés Calamaro, eh, no sé si quieras elaborarnos un poco al respecto, no, 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 no sé cómo va la cosa. Cuéntanos, querido. Ah, no, no, es, este, no es nada, o sea, no es algo así muy complicado, bueno, de hecho es un tema que tú has, que tú has, este, tú has tocado, que es el tema del genocidio de niños, mujeres, ancianos, familias en Gaza, y, pues, eh, la realidad es que, eh, han, ha faltado, no, no, no ha sido, este, no, no se le ha hecho un vacío, pero han faltado más figuras, eh, artísticas fuertes, que hagan canciones de protesta, etcétera, y una, y una de las figuras más importantes que yo he visto, aquí me pueden corregir en el chat, que ha hecho, ha tenido un posicionamiento, es este músico René, que es el famoso Residente Calle 13, es el, el cantante de esa dupla de música, hizo una canción que se llama Bajo los Escombros, con un artista palestino que se llama Amal Murkus, y publicó la, la, la canción, ¿no? Bueno, la canción no la ponemos porque ya no se puede poner absolutamente nada de música, en los medios, eh, alternativos, pero bueno, ustedes la pueden buscar, si les gusta la música, este, apoyan a, a Palestina, como yo creo que, que todas las personas que tenemos algo de corazón y de conciencia lo hacemos, busquen Bajo los Escombros de Residente y Amal Murkus. Entonces, bueno, él hizo esta canción en forma de apoyo, y el señor Calamaro, que muchos, entre los que yo me incluía, nos gustaba mucho su música, sobre todo cuando hizo este, un grupo que se llamaba Los Rodríguez, un grupo de rock en español, ya después de Solista, a mí personalmente no me gusta, este, se aventó una diatriba ahí, que no sé si la, si la, la puso Don David, pero bueno. No sabía. Se puso a apoyar, se puso a apoyar a Israel. Qué cabrón. Sí, ahí está, lo puso, o sea, publicó el video, eh, residente, residente René, se llama, el video de apoyo a Palestina, y el señor Calamaro pone, adoro a René y le admiro mucho, pero me permito disentir, reclamar por la paz y omitir los crímenes medievales de hace unos meses no me parece nada adecuado. Mis hermanas están en Israel, donde muchos argentinos viven y trabajan con dignidad. Criminales en una fiesta electrónica secuestrando, eso no es cierto, eso está desmentido totalmente, Toño. Las personas que fallecieron en ese rape, fallecieron en un fuego cruzado. Eso está desmentido totalmente. Lo de los bebés decapitados fue una mentira que, esto debió haber sido desmentido en CNN. Lo hemos desmentido nosotros, lo hemos desmentido nosotros, en estos medios. Pero fíjate, este señor, y este señor apoyó a Calamaro, apoyó a, o sigue apoyando a Milley, ¿no? O sea, desgraciadamente. ¿También apoya a Milley? Sí, sí, dijo que votó por Milley, etcétera. O sea, se cayó ahí un personaje, ¿no? Este, fíjate lo que, pero fíjate cómo cierra, a ver si lo vuelve a poner, este, don David, lo de, lo de los abusos no lo vamos a poner porque, pues, no queremos que desmoneticen. Pero pone otra mentira de que, de que se abusó de, no es cierto, eso no es cierto tampoco. Y luego dice, no existe el pueblo palestino. Esto es lo peor del mundo árabe, entre comillas. O sea, este tipo sí es antisemita. Porque cuando dice que el mundo árabe y los palestinos no existen, pues, está atacando a pueblos semíticos. Ni Palestina, ni el conjunto arábigo están representados por jamás, que juraron asesinar, eso tampoco es cierto. Violentar a gente pacífica como Arnés tampoco es cierto. Ustedes y yo somos occidente, ni machistas, ni medievales. Viva el Estado de Israel. Así, o sea, fíjate, es un facho. Bueno, pues, me da mucho gusto que hace ya varias décadas lo haya dejado su amorcito a Calamaro por otro gran músico. ¿Cómo se llama este señor? Fito. ¿Fito? Fito, no, es Fito. No fue Fito Paz, fue el otro, el otro argentino que se llama, es un hombre, uno que tiene bigotín. No, no me acuerdo. No, no, Charly García, ¿no? Yo creo que sí, Charly García. Ah, Charly, sí. Cuenta la leyenda que supuestamente, pues, Charly García fue a visitar a Calamaro a Europa y de pronto se enfermó quien fuera la pareja sentimental de Calamaro y que Charly García, o se enfermó Charly García o la pareja sentimental, y uno de los dos cuidó al otro mientras Calamaro respira, y cuando regresó, pues, ya se habían encontrado en el amor y viene esa canción de Mil Horas, no sé si la has escuchado, ¿no? Es realmente cuando la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Pero esa canción está inspirada en ese hecho que le pasó a Calamaro, de que, pues, amorcito lo habría dejado por Charly García, ¿no? Porque se fue de gira mientras a uno de los dos lo cuidó en la enfermedad, y efectivamente, ¿no? En medio de la lluvia lo deja y, pues, le cuenta eso, ¿no? Ya no te quiero y aquí quieres a Charly García. Entonces, fíjate, yo sentía simpatía por él, por esta circunstancia que le ocurrió en sus mocedades. Ahora digo, qué bueno, Calamaro. La verdad que sí. Qué desilusión de los grandes artistas que hoy apoyan a los fascistas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se puede justificar apoyar a Milley? Ah, ahí le pasé a Doña Ceci lo de Milley también. Es un alucinado el tipo este, totalmente. Y cómo, además de todo, querido Manuel, se ponen del lado incorrecto de la historia y van a ser recordados por esto. Fíjate, no se le perdona a muchas compañías y a algunos artistas en algún momento haber simpatizado con el régimen nazi. Esto es exactamente lo mismo, ¿eh? Así es. El Estado de Israel está incurriendo en genocidio. No lo dice Antonio Ruiz, no lo dice Manuel Ibarra, no lo dice Sin Censura. Lo dice Naciones Unidas. Así es. Lo dice la Corte Internacional de Justicia, que ya ha incluso dado una orden para que ellos cese el fuego que no ha respetado el Estado de Israel. Lo dicen las imágenes que usted ve enfrente de sus ojos en las redes sociales. Sí, horrible esas imágenes. Yo les pido, por favor, no las compartan, o sea, por favor. O sea, ver un niño destruido así, su cuerpo, su cuerpecito. Exacto. O sea, yo, 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 Toño, yo ya siento que hay gente que lo está compartiendo ya con morbo, o sea, ya, o sea, ya. Yo más que lo comparo con morbo, yo, de verdad, es, es llanto tras llanto de tener que ver las imágenes horrendas. Horribas. Pero, pues, imagínate, lo único que sufrimos nosotros es, es verlo. Hay familias que están sufriendo esto. Ayer le hablaba del caso de un maestro de primaria que, pues, perdió su casa. Lo han estado desplazando desde el norte de Gaza, hasta estos momentos, hasta Rafa. Y le contaba él a la agencia Associated Press cómo es que, pues, con sus seis hijos, con su esposa, con sus suegros y sus papás, que, bendito sea Dios, todos han sobrevivido, han estado escapando del fuego, de la muerte. Son de los sobrevivientes de uno de estas masacres en las que quemaron vivas a la gente adentro de tiendas de campaña en estos campos de refugiados. El ejército israelí los quemó vivos, ¿no? A niños los quemaron vivos. Y contaban cómo es que, entre los escombros, están buscando cosas para hacer tiendas de campaña, refugios, y tienen que cavar una zanja para hacer de sus necesidades. Es el infierno provocado por un estado político ultraconservador y fascista. O sea, y los que se pongan a favor de ese estado ultraconservador y fascista no los va a perdonar la historia. Por mucho que canten, que nos hayan dado las mejores alegrías con grandes canciones como esta de Mil Horas, como La Flaca, ¿no? No sé, creo que esto no se los va a perdonar la historia. Y Calamaro, esto no te lo va a perdonar la historia. Vas a ser recordado como un pinche fascista. No sé si quieras dar algún comentario final sobre esto, querido Manuel. Sí, Toño, totalmente. Están en el lado incorrecto de la historia. O sea, Calamaro está ya muerto. O sea, para mí está muerto. O sea, las personas. Y luego todavía afirmar, este, viva el Estado de Israel. Luego todavía decir que viven en condiciones medievales. Oye, es gente con dignidad. O sea, los palestinos son gentes con dignidad. Y con dignidad, esa imagen que puso don David de las casas de campaña, para que este idiota les diga desde su piso, como le dicen allá en España, diga que viven en condiciones medievales. Pues viven en condiciones medievales porque estos genocidas destruyeron sus casas. Y qué estúpido. O sea, no nacieron. Yo, fíjate, yo, y aquí peco incluso hasta de no haberme informado más. He visto las imágenes, seguramente tú las has visto, Toño, porque tú, igual que yo, hemos ido y trabajado, tú sigues todavía trabajando en lo de editor. Este, de cómo era antes Palestina, la Franja de Gaza, con todo y el bloqueo. Y cómo es ahora. O sea, universidades, iglesias, mezquitas, sinagogas, este, históricas, del primer cristianismo. O sea, del siglo IV o algo así, la iglesia más vieja del mundo. Y la destruyeron. Y para que el señor diga, no, es que son medievales. Y no sé qué pasa, son medievales porque les destruyeron todas sus casas. Todas sus pertenencias. Entonces, pues sí, 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 sí. Este tipo, este, mejor no hubiera dicho nada. O sea, mejor se hubiera quedado callado. Pero tiene que combinar de todo. Como buen facho, se cree más inteligente de lo que es. Por eso, como dices tú, por eso lo dejó su morra por Charlie García, que es un grande. Hay que ser muy claros, ¿no? Este tipo de artistas, rockstars, tienen una cantidad impresionante de parejas sentimentales. O sea, lo digo de broma porque seguramente él también le valió madres, ¿no? Claro, claro. Bueno, no, porque si no, no hubiera hecho la canción. Oye, Toño. Digo, también, también. Digo, si no te importa, pues no haces canción al tema. Oye, Toño, te están felicitando. Digo, hablando de algo un poco menos lúgubre. Que cantas bien, que estás afinado. Pues si sabes tocar la melódica, pues claro que es afinado, Toño. No, pero esa canción de Las Mil Horas la canté bien mal, oiga, ¿no? No, no, no. La canté bien con David. No, ya sé, don David, pues don David toma clases de canto. Pero bueno, lo dicen que no lo haces mal, ¿eh? Y digo, para la clase de gente que nos cae de repente, pues está, te está chuleando. Te está chuleando. Me pide, Manuel, por cierto, don David, me pide, don David, Manuel, que le permitas cantarte la de Mil Horas, de Andrés Calamaro, ¿no? Pero pues no para hacer algún homenaje al artista, sino para despreciarlo. Don David, usted quiere cantar esta canción, ¿no? Ahorita me lo estaba diciendo ahí en el chat. ¿Te la sabe? ¿Te la sabe, don David? No, 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 no. Mejor, mejor, Toño. Esas canciones como de cumbia, como que no me salen mucho. Tengo más voz como de mariachi, me dicen por ahí. Es que le hicieron cumbia, pero es de todo, ¿no? Le hicieron cumbia, le hicieron... Rock and roll, ¿no? Era de rock and roll. De rock and roll. Pero luego le hicieron, este... Le hicieron rockabilly, la hicieron ska. La han hecho tanta cosa, esta canción. Mira, a ver, a Toño, para que no digas que estoy inventando. Toñito, hoy cantaste muy bonito. Felicidades, te hice Keta, ¿eh? Para que veas. Hombre, muchas gracias. Se agradece, Keta, y... Dicen que te dejes el pelo largo para que también seas Calamaro. Ya no, ni se me ve bien, ¿eh? No se me ve bien dejarme el pelo largo. Me parezco ahí a este que se apellida igual que yo, pero que no tiene nada que ver conmigo. El Ruiz Gili. No, pues, según él es muy izquierdoso y no sé qué nombre. No, Ruiz Gili, lo interesante es que Ruiz Gili quedó igual. Nomás que los fachos se fueron tan a la derecha que quedó como en el centro. Pero Ruiz Gili sigue siendo igual. Sí, sí, sí. Él sigue siendo igual y lo único que quiere, mire, pues es Chayotito, ¿eh? Claro, claro. Eso es lo que quiere. Toño, que vayas a un festival que se llama Tecate Sonoro. Ya te están invitando. Vamos, vamos. Lo que se me antoja son unas Tecates, ¿no? Yo te hago los coros, Toño. Yo te hago los... No es este... ¿Cómo se llama? No es propaganda para Tecate. A mí no me pagan nada Tecate, ¿no? Pero esto es de calor. ¿A poco no se antoja que ahorita termine en el programa? Don David destape unas buenas que a él no le gusta la cervezona, pero me gustaría estar ahí contigo, querido Manuel, precisamente allá en el forno. Ah, pues una conclamato, Toño. Una preparada conclamato para el calor. Están... Y unos caballitos, hijo de la hija. Bueno, pues un día después te estaré visitando por allá. Sí, Toño, yo también yo sé que... Y lo agradezco que me has invitado allá a Kansas City. Sí, sí. Y quiero conocer por allá, la verdad. Sí, 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 sí. Ahí tengo una playera de tu equipo, ¿eh? Por cierto, de los Chips. Sí, sí, sí. Me la llevaré. Me la llevaré. Qué bueno. Ahorita está también la controversia de ver si van a dejar la ciudad. Ah, mira. Porque fue otra controversia de la ultraderecha. Nos quisieron enjaretar a las personas que vivimos en Kansas City la creación de un nuevo estadio. Que en lugar de que lo pagaran los empresarios, querían que lo pagáramos los ciudadanos. Los contribuyentes, sí, 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 siempre. Nosotros, güey. Ustedes son los responsables. Nadie hizo, obviamente, ¿no? Sí. Ustedes son los responsables de que se vayan a ir de esta ciudad. Los Chips y los Rogers, que se vayan a la chingada, ¿no? Pero no, aquí no ocurre nada. Aquí, aquí cerca de donde vivo, en Mexicali, siempre amenazan con que se van a ir los equipos de San Diego. Se han ido algunos, ¿eh? Pero la gente dice, no, pues no vamos a parar por un nuevo estadio. No manches. Sí, ¿no? Eso es ridículo. Claro, claro, claro. Así es. Pero bueno, como siempre, una excelente conversación la que tuve con mi amigo, con mi queridísimo colega periodista independiente, Manuel Ibarra, maestro en comunicación, el martillo de los fachos, y quien, pues espero, nos estará acompañando. Ya te estoy echando al agua, Manuel. No, ya le dije a doña Ceci, si es lo que creo que el domingo, ahí vamos a estar. Bien, pues aquí va a estar con nosotros el domingo en nuestra transmisión especial de Sin Censura, para que usted no pierda detalle. Aquí vamos a estar. Yo voy a andar hasta en chinga loca escribiendo, porque me enteré por ahí que sus compañeros van a estar en otros medios, porque, miren, esa es otra cosa, ¿no? Y esto se lo va a poder confirmar el queridísimo Manuel Ibarra. Como periodistas tenemos que trabajar en muchas cosas para salir adelante. Yo tengo tres trabajos ahorita, o sea. Manuel tiene tres. Entonces, pues ahí el domingo voy a andar ahí, pero con las yemas de los dedos. Sacando humo. Sacando humo, ¿no? Oye, Toño, ¿cómo se llama la canción que cantaste? Mil horas. Mil horas, mil horas, mil horas, sí. Pero busquen los covers, ya no busquen la de Calamaro. Calamaro que coma calamar. Calamardo, le dicen, ¿no? Se vaya a Calamardo a donde vive, ¿no? Se vaya por ahí, pinche calamar. Ya luego haremos un, ahí haremos con Don David ahí una banda de covers, ¿no? Y cantamos otras ahí. Sí, y hay que comprarle una tejana del pobre Don David, hoy me contó una historia muy triste. Pues ahí en Chicago abundan los lugares. No, no, no quiero contar el chisme aquí, pero es muy, muy parecida a la canción de Mil horas, fíjense. No, ya, ya, vámonos. Vámonos. Me deprimen, me deprimen esos temas, me deprimen esos temas. Y en lugar de verlo con su tejana, la vamos con esas gorritas porque ahí ya no pudo, no pudo rescatar su tejana de donde, de donde tuvo que escapar Don David. ¿Verdad, amigo? Sin comentarios, sin comentarios, mejor ahí la dejamos, mi estimado Toño. Un saludo, saludo a Manuel Ibarra. Saludo, Don David, que saltó por una ventana, Don David, ¿qué hizo? Casi. Tuvo que escapar, ¿no? Tuvo que escapar. Sí, sí, ya, ya, ya. Se le fue el sombrero por ahí. Ni modo, ni modo. Le pido a usted que hagamos la cooperacha para comprarle una buena tejana a Don David, que la pueda tener ahí. Y hay unas muy bonitas que no son tejanas, son de Coahuila, ¿no? Artesanales, sombreros muy bonitos, originarios de Coahuila, que es como el que yo tengo, y que venden ahí en San Antonio. Porque si usted quiere comprar una tejana de Texas, pues sí se le van a andar aventando en unos, en mínimo 100 dólares, y pues la pata está dura, ¿no? Bueno, querido Manuel, yo te quiero agradecer por ser parte de este equipo, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente te siga. Yo, a mí, me gusta mucho darle retweet a tus martillazos a los fachos. Siga, por favor, yo se los recomiendo a mi amigo Manuel Ibarra, porque le da unos buenos martillazos a los fachos. Por favor, compártenos tus redes sociales. Ya ando muy estresado, Toño, ya quiero que se acabe la elección, porque ya veo, veo cada tontería de los fachos, que, ay, no, ya, ya, ya mejor los, o sea, ya, ya ando como Ruiz Gili, ¿no? Ya de mecha corta, Toño. Pero bueno, ya, el domingo se acaba, ya. Es que sí, luego ve uno, ve uno unas cosas como gente que sueña con que Patricia Mercado hubiera sido candidato, ya. No, ya, ya que se va. Ya, el domingo ya, el domingo ya. Bye, adiós Botarga, bye, bye. Este, en arroba manuelguiónbajoibarra en Twitter X, y como siempre son muy amables en darme la oportunidad de permitir que les diga que también estamos en las noches de lunes a viernes, en el canal Desde el Norte, donde Toño nos ha acompañado, y cuando le permita su agenda paterna, básicamente. Ahora que caben las elecciones, seguramente tendré. Seguramente. Unidad, y de hecho habrá oportunidad que vaya a México por una situación familiar que estamos viviendo. Ah, ok, ok. Me obliga a ir, voy a estar yendo próximamente, ¿no? Perfecto. Va a tener que pasar la elección primero. Sí, sí, eso de hecho, y tú y yo lo sabemos, esto, sobre todo el último mes, antes de la elección, es muy pesado para el periodismo. Sí, sí. Muy pesado. El domingo seguramente, la noche del domingo, madrugada de lunes, vamos a estar resvelados, como hasta las 3, 4 de la mañana. Es parte del trabajo, ¿no? Es parte de... Nos gusta mucho, pero pues sí es, sí tiene su tema de cansancio, ¿no? Entonces, pues ahí estaremos. Así es, y muchas gracias a la gente que nos está felicitando. Les agradezco, ahí anda aquí alguien de Mexicali que ya te invitó también, que te... Bueno, pues ahí está, ahí está la invitación, Toño. Y pues, para terminar, que nos sigan hoy en la noche, también en el canal desde el norte con Marcelino Gómez, así se llama. Ahí estamos muchos compas y amigos también de la familia Sin Censura. Por si quieren seguir con su... con su barra informativa alternativa en las noches, pues ahí estamos. Muchas gracias, Toño. Y nos vemos el domingo. Todo indica que nos vemos el domingo. Gracias a ti, Manuel. De verdad que amenas pláticas siempre tenemos tú y yo. Sí, no, ya nos pusieron ahí. Ya, cuando hay besos de análisis, ya dejen de cotorrear como compas. Así deben de ser las pláticas, ¿no? Sí. No va a haber ahí a Jorge Castañeda con Noreta. Ah, sí. Go Negares, go Negares. Sí, con sus acentos. No, no. Sí. Me acuerdo de cuates, ¿no? Qué bueno que celebramos esta amistad. Así es también. Fernando Libarra. Fernando Libarra. El querido amigo, periodista independiente, maestro en comunicación y el martillo de los fallos. No, si dimos notas, ¿cómo que nos olvidamos de las notas? Pues dimos cuatro notas. Sí, no, de hecho salieron como cinco clips, ¿eh? Nada más de esto, les aviso que salieron como cinco notas, salieron cinco clips, ¿eh? Sí, claro que hubo notas. Gracias, Miriam. Si te... Oh, dimos hasta de espectáculos, o sea, no se diga que no... Hasta cantó, oigan. No, hasta cantó Toño. Bueno, no les da gusto nunca uno. Bye, bye, Toño. Querido Manuel, un abrazo. Y miren, el canto, por cierto, va de la mano con el periodismo, hablando del periodismo histórico, al pensar en expresiones que han acercado a la idea del periodismo en la historia, tenemos por supuesto las crónicas que hacía Julio César, los planteamientos que se hacían en la antigua Roma sobre el tribuno de la plebe, pero también está el papel de los juglares que, pues en el medievo, mediante su lira y su canto, llevaban crónicas alrededor de los pueblos por los que se trasladaban, crónicas periodísticas, informativas, ¿no? Así que mediante el canto se pudo llevar el periodismo en épocas medievales, así que se iba de la mano el periodismo del canto. Bueno, lo que nos hacía como las Paul Tony presenta en las playas de la de Andal�